No le dejes que voltee Si que cabrón No voy Dele más atrás la lancha Uy 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 Eee cabrón Dale Dale Ahí va Cuidado Oh ¡No! ¡Vamos a pegar! ¡Qué bueno para la huelta! ¡Qué bueno para la huelta! ¡Víjalo! ¡Esta está toda el humo el cabrón! ¡Qué bueno para la huelta! ¡Ah, qué gato! ¡Dale que había esa verdad! ¡Eh! No, ¿qué no? ¡No, la cabeza arriba, la agua muy suave! ¡Este es! ¡Vamos a la huelta! ¡Vamos a la huelta! Gracias. Gracias.